Hola que tal queridos amigos de Chile Chico Quiero votarles que mi nombre es Mario Sepúlveda y quiero mandarle un abrazo a la distancia a todas esas familias y especialmente un abrazo pero tremendamente fuerte a la familia de esos dos compañeros que hoy día están pasando esta adversidad queridos amigos Dios existe y hoy día una vez más nos tenemos que unir para que junto por intermedio de cadenas de oración oremos por mis compañeros mineros no me cae duda de que ellos están haciendo todo lo posible y están luchando por sobrevivir ¿por qué? para ver nuevamente y estar con sus familias, con sus seres amados nosotros tenemos que hacer la otra parte desde aquí arriba, hacer fuerza espiritual para que Dios nos escuche y que no me cae duda de que así lo hace y que vamos a demostrar otra vez como chileno lo grande que somos así que fuerza que los amigos de Chile Chico y vamos a salir de esto otra vez así que todos juntos con mucho con mucho amor y con mucho corazón ¡Atención! ¡Mineros de chile mierda!